Los ciudadanos del municipio de Puebla son blindados contra la inseguridad que los acecha. Las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen instaladas cámaras lectoras de matrículas LPR que ayudan a recuperar vehículos robados. Son 10 unidades las que cuentan con este sistema de alertamiento que detecta en tiempo real placas de circulación que tengan algún reporte de robo. Son cámaras LPR las cuales tienen una tecnología capaz de poder leer las placas de los coches que van circulando. Esta tecnología lo que permite es, capta la placa, la convierte en números y letras y puede venir a nuestras bases de datos a checar en qué condiciones está el vehículo. Si hay alguna situación anómala, entonces ya se tiene el procedimiento respectivo. Las cámaras lectoras están en los toldos de las patrullas municipales. En microsegundos escanean las placas de los vehículos y los agentes policíacos reciben el alertamiento de que el automóvil es sospechoso. Son milisegundos, están todo el tiempo encendidas las 24 horas y están leyendo el cruce de todos, todos, todos los vehículos. A la par se conectan a las bases de datos que tenemos acá, específicamente establecidas para ello y por eso nos puede dar una respuesta muy, muy rápido. Todas son precisas. El rango de error pudiera ser en momentos a lo mejor donde hubiera lluvia, donde hubiera alguna condición que pudiera no leerla de manera correcta. Tras ser alertados por su centro de mando, los agentes policíacos deberán acercarse e interceptar al conductor para realizarle una revisión y así determinar si el automóvil es robado. Tienen un nuevo sistema de lectura de placas de manera electrónica que lleva a través de los registros tanto de Plataforma México como Repube, como las bases internas que tenemos en seguimiento por parte de inteligencia. Todas esas lecturas ya llevan el registro y se logran identificar al momento de ser detectadas, tanto por las patrullas que tienen este sistema, como algunos arcos lectores que tenemos alrededor de la ciudad de Puebla. A nosotros nos llega a través del sistema de monitoreo que tenemos de manera constante. Se está vigilando las 24 horas del día. En el momento que nos arroja un hit, verificamos en los diferentes sistemas, tanto como de Repube y Plataforma México, si todavía cuenta con un reporte de robo vigente. Al momento de confirmarlo, estamos activando las unidades en las rutas donde puede tener la huida o anda circulando para su posible aseguramiento. También tenemos la coordinación con los otros municipios, tanto de Cholula como Cuautlancingo, San Pedro, San Andrés, Tlaxcala. También estamos trabajando de manera coordinada para que en caso de que detectar esos vehículos con reporte de robo vayan hacia esos lugares, podamos coordinar la acción para poder asegurar los vehículos. En total, son 150 cámaras, las cuales están distribuidas en estas 10 patrullas y en diversos arcos de seguridad instalados en la ciudad de Puebla y su área metropolitana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, desde el 18 de octubre de 2018 a la fecha, ha logrado recuperar 980 vehículos robados. Con imágenes de Roberto Reyes y Tsel Valencia, Noti13.